Te convido a creerme cuando dejo futuro Si no crees mi palabra, creí la angustia de un grito Creen la tierra, creen la lluvia, creen la sabia Te convido a creerme cuando dejo futuro Hola queridos amigos y estudiantes, una vez más nos encontramos en este espacio donde juntos vamos a reflexionar sobre los valores que debemos poseer para nuestro desempeño en la vida Para comenzar, ya te vamos proponiendo que relacionemos pasajes y personalidades de nuestra historia con situaciones del acontecer diario Disfrutemos de este programa que además nos propone que cada joven conozca su deber para que pueda actuar con integridad Acompáñame y verás que cada acto tiene su ética La primera figura histórica de la que hablaremos en nuestro encuentro de hoy es nuestro gran apóstol José Martí Muchas son las aristas para tratar su figura pero hoy nos referiremos a su sentido de la solidaridad Para José Martí, todo hombre debería ser capaz de comprender y padecer el sufrimiento ajeno como si fuera propio Desde muy joven, se solidarizó con los oprimidos, los esclavos, los criollos en fin, con cualquier persona que necesitara consuelo y justicia En el presidio político, cuando apenas era un adolescente sufrió más por los que estaban junto a él que por su propio destino Así era José Martí Un hombre solidario Hoy les propongo reflexionar sobre un valor muy importante y que ha sido y es extendido en nuestra sociedad cubana y además fomentado por ella misma desde sus inicios hasta el presente Me refiero a la solidaridad Como siempre, a mis alumnos les doy la tarea de realizar una dramatización Esta vez para exponer las diferentes formas en que se manifiesta la solidaridad en su vida cotidiana y estudiantil Acompáñame a la orientación de la actividad Necesito asignarle una tarea, pero primero quiero que escuchen esto La solidaridad es la capacidad de ayudar a los demás Tanto en el ámbito material como espiritual Es sentir los problemas de los otros como propios y colaborar con los recursos que tenemos a nuestro alcance para mejorar su situación Es dar apoyo incondicional a cualquiera que lo necesite ¿De qué manera pudieran ustedes actuar con solidaridad? Profe, tratando de ayudar a los compañeros que lo necesiten Eso está muy bien ¿Y se les ocurre alguna historia que pudieran narrar mediante una dramatización que hable sobre la solidaridad? A mí me sucedió algo que puede servir como un buen ejemplo de solidaridad Bueno, profe, y en el barrio, en la escuela, en la casa y también podemos necesitar ayuda Está muy bien Bueno, pues entonces creo que la tarea está sin nada A trabajar sobre el asunto y luego le echamos un vistazo Está bien, pero... Podemos, no sé, ganar la dramatización Bueno, con lo que tú dijiste que te pasó, también podemos Sí, se puede No sé, conmigo Ah, pero primero conmigo, ¿qué fue lo que te hizo? Y ya veremos cómo queda la dramatización que mis estudiantes les pondrán sobre la solidaridad Pero esto será un poquitico más adelante Porque ahora tenemos nuevamente el placer de recibir en este espacio a nuestra profesora Arait González Quien nos estará hablando de una de las figuras que estaremos tratando hoy Y bueno, de manera general, sobre los valores Para comenzar, nos gustaría que nos hablara sobre la solidaridad en la actitud ética y política de José Martí Realmente a mí me complace muchísimo que vayamos a hablar de Martí hoy Yo creo que todos los cubanos sabemos que casi no hay tema del cual no se puede hablar Teniendo en cuenta las ideas de Martí A mí me gusta mucho, lo aprendí de un profesor, hablar de Martí por Martí ¿Qué significó? ¿Qué quería decirnos él cuando decía hablar de Martí por Martí? Ir a lo que Martí dijo y a lo que Martí hizo Para entender hasta dónde llegó la grandeza del pensamiento de este hombre Tengamos en cuenta que para Martí la solidaridad tuvo dos aristas muy importantes La solidaridad desde el punto de vista de los individuos, o sea, de las personas Pero también desde el punto de vista de la humanidad Para esbozar la idea de para lo que Martí fue la solidaridad Yo te invito a escuchar esta frase de Martí que dice, fíjate Ayudar al que lo necesita, no solo es parte del deber, sino de la felicidad O sea, para Martí ayudar, y sin duda la solidaridad está muy ligada con la ayuda También te ayuda a ser feliz Cuando tú ayudas a alguien, eres feliz Y ten en cuenta que esto lo vivió Martí desde muy cerca Y lo demostró su solidaridad y su hermandad con todas las causas desde muy niño Todos conocemos la famosa anécdota de cuando Martí va con su padre a la finca Návana Y allí un niño de ciudad nacido en La Habana Que no había visto todavía los horrores de la esclavitud Los conoce en Anávana ¿Y cuál es la reacción de Martí cuando ve a un esclavo que es azotado Y finalmente muerto allí en esa finca? Bueno, lo lleva a sus versos sencillos Y es el verso que todos conocemos de un niño lo vio Ese niño, por supuesto, es Martí Tembló de pasión por los que gimen O sea, él está sintiendo como suya esa causa Él se está solidarizando En ese caso, con ese esclavo que vio Pero también con una causa Y al pie del muerto juró Lavar con su sangre el crimen Y estamos hablando de un niño Martí va a la Návana con su papá siendo apenas un niño Y esa es una anécdota que nos da la idea De cómo Martí sintió la solidaridad con todas las personas Y sobre todo con los más oprimidos Hay otro ejemplo que también es muy clásico Todos conocemos que Martí con 16 años va al presidio Y sabemos también la causa por la que va al presidio O sea, hay un alumno de Rafael María de Mendive Que se ha incorporado al cuerpo de los voluntarios Y ellos consideran que eso es una traición Al pensamiento y a las ideas que les había enseñado a Mendive Y le escriben una carta Él y Fermín Valdés Domínguez Lo que se recoge en la historia Escriben una carta a ese muchacho Donde les dice Que si conoce lo que es la apostasía Y cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía O sea, la traición a los ideales de Rafael María de Mendive Y todos saben que cuando allanan O sea, cuando van a registrar la casa Y encuentran esta carta Comienzan cada uno a echarse las culpas sobre sí De quién había escrito la carta Para que sobre él cayera Por supuesto el castigo Que se sabía que los voluntarios Iban a desarrollar sobre la persona que fuera Y realmente Martí lo hace con tanta vemencia Con tanta fuerza Que finalmente es él el que es mandado Con una mayor condena al presidio Ahí hay un ejemplo de solidaridad Fue en mi cuarto que se escribió esa carta Y sí, es verdad Ahí no está mi firma Pero yo también soy responsable de lo que hice en esa carta Yo también soy el autor de ella Acuérdate, Pepe No, Fermín, no, no Fermín, tú sabes que fui yo el único que escribió esa carta Y que el fiscal no se equivoca cuando dice que... No tiene usted derecho a la palabra Hasta tanto no le sea cuidada ¿De qué derecho a la palabra es el que usted me habla? Mi derecho a la palabra no ha existido nunca Me he pasado la vida entera Viendo como por culpa de ustedes Mi familia tiene que sobrevivir en la miseria Viendo como las personas que yo quiero Tienen que ser humilladas Alejadas Delante de mí Por tener ideas Que a ustedes no les convienen Y todo eso yo le he tenido que clavar aquí Sin que ninguno de ustedes Me dé nunca el derecho a la palabra A yo poder expresar lo que siento Por lo que yo siento y lo que pienso Es que yo no soy un hijo puro Porque yo nací en Cuba Soy un hijo de Cuba Y como la mayoría de los cubanos Lo único que quiero es la libertad de mi tierra Y de la gente que piensa como yo Esto no se puede Y en ella están mis principios Mis pensamientos Y pienso que el cubano que exprime las armas contra Cuba No tiene otro nombre que un traidor Y pueden condenarme por eso Que nos van a impedir la libertad de mi pensamiento Vamos, condenarme Espera que ustedes son los verdaderos condenados La razón no se puede imponer por la fuerza ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Oye, ¿qué le pasa a Greta que no vino ni ayer ni hoy? Mija, ¿en qué mundo tú vives? Ella se deja un tendón Está de reposo ¿Y dónde vives? Ella está en Alamar en casa de su abuela Porque su mamá no puede cuidarla ¿Y cómo tú sabes eso? Me lo dije al profe que fue a verla Bueno, le voy a pedirle la dirección ¿Tú quieres ir conmigo? ¿Yo? ¿Qué vaso? Está lejísima Bueno Muchachos Ustedes saben que Greta está enferma en estos momentos y no puede asistir a clases Y hay dos días de la semana que yo no puedo ir a llevarle las clases Entonces necesito saber si alguno de ustedes puede colaborar con eso Yo, profe, voy ¿Alguien más? Vamos, que no se diga que hoy es Greta Pero mañana puede ser cualquiera de ustedes Y van a necesitar que algún alumno los ayude con eso ¿No es así? Bueno, profe, yo puedo acompañar a Orlando un día a la semana Tú ves Esa es la actitud Bueno, pues entonces vamos a ponernos de acuerdo ahora mismo para darle la dirección Qué bueno que vinieron Los extraño mucho Y a mi barrio, la escuela, todo Es que estar de reposo es de lo más aburrido ¿Y te duele mucho Greta? A ver, no tanto Pero con los calmantes se me mejora ¿Y no tienes muletas? No, paso tremendo trabajo para caminar En mi casa hay unos bastones que son de mi abuelita Voy a decirle a mi mamá que me los prestes ¿Quieres? Claro, gracias Mira Greta, le trajimos unas libretas para copiar las clases y no te quedes atrás Qué bueno Mija, menos mal que viniste Porque yo no entiendo nada de matemáticas No te preocupes, que entre los dos te vamos a explicar todo De verdad no saben lo contenta que estoy de que hayan venido Muchas gracias Bueno, dale, vamos a empezar Gracias De verdad que me sorprendiste, Dania Nunca pensé que te ibas a brindar para ayudarme En verdad, yo tampoco Si te soy sincera, vine por lo que dije al profesor Me daba pena, pero ahora que vine y te ayudé, me siento bien Claro que sí Ayudar a cualquiera te hace sentir bien Pero hay ahora un amigo mucho mejor Tienes razón, tienes razón, me siento súper bien Pensaba que iba a hacer el viaje por gusto, pero bueno, ahora estoy más contenta Entonces mañana los espero a la misma hora Un poco más temprano, acuérdate que hay que traer los bastones y las huevos se ponen más llenas Verdad, muchas gracias Bueno, pues ahora vamos a conversar un poquitico Y quiero que comiencen diciéndome cómo se ve la solidaridad reflejada en la dramatización de ustedes Bueno, profe, en esta dramatización se ve el valor de la solidaridad En que Tania comprendió que debe ayudar a Greta Porque ella se encuentra en una situación donde necesita ayuda Y es importante prestar nuestros servicios cuando una persona necesita de nosotros Yo pienso que mi personaje fue bastante egoísta porque estaba en cualquier otra cosa Menos en prestar ayuda a la persona que lo necesitaba Y entonces no es una acción de solidaridad Y ahora me gustaría que me dijeran qué piensan de la actitud de Tania Bueno, profe, Tania tuvo una actitud egoísta Porque al principio ella solo pensó en su bienestar y no en el de los demás A ver, muchachos A veces las personas no piensan más que en sí mismas y en sus propios problemas Y esto indiscutiblemente acarrea otras consecuencias ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, las consecuencias, valga la redundancia, de una actitud como esta? Bueno, profe, estas personas nos pueden catalogar como egoístas Y cuando necesitemos de su ayuda no estarán ahí para ayudarnos ¿Cómo creen ustedes que podían convencer a las personas de que la solidaridad es la mejor actitud? Bueno, demostrándoles que cuando somos solidarios ayudamos a las personas Y así nos llevamos bien en la sociedad con todo el mundo Y somos personas agradables y nos admiten en el ámbito social Bueno, profe, no hubiera unidad entre las personas y fuéramos una sociedad muy egoísta Bueno, pues yo estoy muy contento porque hemos cumplido con CRECE la tarea de hoy Pero además creo que hay un segundo momento y otra historia que ustedes tienen que contar ¿Está bien? Bueno, la revisaremos más adelante Pero eso será después, queridos amigos Porque ahora ustedes y yo nos vamos con la profesora Raid Para seguir conversando sobre la solidaridad Bueno, pues a mí me parece excelente la propuesta de los muchachos Pero ahora nos gustaría que nos hablara de la solidaridad como valor fomentado en la sociedad Mira, yo creo que no hay mejor manera de hablar de la solidaridad Que usar una frase de Fidel Cuando dice que ser solidario no es dar lo que nos sobra Sino compartir lo que tenemos Yo creo que ahí está la esencia de qué cosa es la solidaridad Sin duda que la solidaridad, como ya habíamos hablado ahorita Se relaciona con la ayuda, con la entrega, con dar Pero ese dar debe estar marcado esencialmente por el desinterés O sea, por ser capaz de saber qué de lo que yo tengo Sea material, sea una acción que yo puedo desarrollar Algo que yo sé y que puedo también compartir Lo puedo compartir con el otro Pero no porque ya no me guste Si estoy hablando de algo material O porque ya no lo quiera O porque lo puedo hacer sin sacrificio Realmente eso es importante Pero más importante que eso es compartir lo que yo tengo con esa persona que lo necesita Teniendo en cuenta que muchas veces ser solidario implica un sacrificio O sea, no siempre dar y entregar es tan fácil A veces para yo poder ofrecer una ayuda Implica que yo tengo que dejar de hacer algo que quisiera hacer O que tengo que hacer algo que no me gusta tanto Pero que lo hago porque sé la importancia que eso tiene para esa persona Que voy a ayudar Y eso siempre es muy bien visto cuando se hace de forma desinteresada Y sin esperar nada a cambio Bueno, profesor Araid, excelente la disertación Donde sugerimos no solamente la visión de la película Sino que pasen por la sociedad de José Martí Para adquirir estos artículos que son de vital importancia Otra de las figuras que tomó como centro de su vida La solidaridad Fue Ernesto Guevara El Che Siendo argentino Se comprometió con la causa de los revolucionarios cubanos Y luego con la de todos los pueblos de América y del mundo Donde existiera la pobreza, la desigualdad y la injusticia Una obra que muestra su personalidad solidaria Es el diario del Che en Bolivia de 1968 Obra que le recomendamos su lectura Para uno de los hombres más comprometidos con la solidaridad Se han compuesto muchas canciones que lo enaltecen Y aquí le regalamos una de las más famosas La sociedad cubana actual está formada en la mejor tradición de solidaridad Inspirada, por supuesto, sin duda alguna Por el Che y sus líderes históricos Veamos cómo continúa la dramatización que mis estudiantes propusieron Y luego seguimos hablando del tema ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estabas fácil la clase? Sí, sí, estaba fácil ¿De esa cara, Gaby? Es que me acabo de enterar que mi papá se va a perder una misión Pero bueno, hay muchos médicos que se han ido ¿Pero para dónde le tocó? Para Haití Es que con todos los ciclanos que han habido allá necesitan médicos ¿Pero por qué estás así? Mijo, es que es otro país Ahí hay muchas enfermedades Aparte, voy a estar un año sin verlo Pero si tu papá decidió ir Es porque sabe que allá lo necesitan más que aquí Pero yo también lo necesito aquí Está siendo egoísta, Gaby Pero tú no te puedes comparar con esas personas Que perdieron sus casas y están enfermas Si todos pensaran así como tú Nadie debería ir a nadie Mira, dime malcriada y todo lo que tú quieras Yo no quiero que mi papá se baje Vamos A mí me gustaría que ustedes concientizaran mucho Y pusieran en práctica todo lo que hemos hablado hoy de la solidaridad Ya que es un valor muy importante para el crecimiento de nosotros mismos O sea, la solidaridad no solamente desde aquí, desde Cuba Sino en otros lugares Por ejemplo, gracias a la solidaridad de muchos extranjeros Nuestra causa independentista progresó Está el caso de Henry Riff Quien siendo un norteamericano se unió a la guerra de los 10 años Por ejemplo Además, bajo el mandato del generalísimo Máximo Gómez Quien es dominicano por demás Y a un sacrificio como este Se le hizo a la brigada Henry Riff De los médicos cubanos Quienes se van a los lugares más intrincados del mundo A brindar su ayuda solidaria ¿Algunos de ustedes tienen algún padre médico? Bueno, profe Mi papá se va dentro de poco para Haití Y me imagino que debe estar muy orgullosa de él Bueno, profe En realidad, al principio no lo estaba Pero después entendí que esa es la actitud correcta Y estoy muy orgullosa de él Miren A veces la solidaridad implica sacrificios mayores ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la actitud de Gaby? Bueno, profe Creo que la actitud de mi personaje Fue un poco egoísta Porque no se dio cuenta De que su papá lo que iba a hacer era una causa justa Solo estaba pensando en sus propios beneficios De tener a su padre Y debió haber analizado Que era muy importante que su papá fuera a la misión Para ayudar a salvar vidas en otros países Donde las personas podían estar necesitadas Bueno, pues Excelente entonces tu respuesta Gracias Y ahora los invito a que sigamos la trayectoria Pero vamos juntitos Porque por el camino Les voy a hacer un último comentario Sobre la figura del Che Desde el mismo momento En que la revolución cubana tomó el poder El Che comenzó a organizar y promover Estoriencias guerrilleras en América Latina Principalmente Las que comenzaron en Guatemala Nicaragua Perú Colombia Venezuela Y Argentina Todas ellas fracasaron Pero en algunos casos Sentaron las bases de futuros movimientos guerrilleros Como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua Y los Tupamaros en Uruguay El Che Siempre estuvo dispuesto a dar su apoyo solidario A los defensores De las causas que reclamaban justicia social Y bueno caridos amigos De todo lo abordado hoy Podemos llegar a la conclusión De que la solidaridad Es una tradición a lo largo de toda la historia de Cuba Y una práctica indispensable Para lograr la ética revolucionaria Ayudar a los demás Nos enaltece Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy Pero solo será hasta la próxima semana Que nuevamente nos encontremos ustedes y yo En este espacio para juntos Reflexionar sobre el deber Y el actuar Nos vemos Hay 20 mil nuevas semillas en el valle desde ayer Hay restos de desesperados Hay el hombre y la mujer Hay el hombre y la mujer Hay un hombre y la mujer Hay un hombre y la mujer Gracias.